Sí, el viernes vamos a empezar el año o continuar con la lectura bajo la luna, que es a las 20 horas. Si está lindo y el tiempo lo permite, lo vamos a hacer en el área libre, si no, como siempre, acá dentro de la biblioteca, porque la mayoría de las veces no ha llovido. Y bueno, un texto cortito para compartir, que lo disfruten el que lo lee y el que lo escucha. No hay que anotarse, uno puede venir con su texto. Vienen, se sientan con el texto. Si el día está lindo, reposera y nos sentamos allá a la plaza. Si no, acá adentro. Si no, acá adentro, que tenemos todas las mesas y ya. Y hablando de acá adentro, el domingo es un show de música, una muy buena banda que va a sonar y que, por supuesto, también se podrá disfrutar. El domingo nos van a, vamos a disfrutar de los chicos de hip, música de los 80 y, bueno, lo que sí, los lugares son limitados. Entonces, tenemos 80 lugares, nosotros hicimos una entradita, que es sin valor, que es para reservar ese lugar. Solamente va a entrar la gente que tenga esa entradita. Y bueno, y va a estar la borra. Recuerden que el que quiera buscar las entradas está solamente abierto por la mañana a la biblioteca. Claro, este mes, tanto el mes de febrero hasta el 9 de marzo, tenemos abierto solamente a la mañana de 8 a 12 horas. Después, ya volvieron a la biblioteca tradicional, que es cuando empiezan las clases y los chicos, por la mañana y por la tarde, necesitan venir a la biblioteca. Ya después que volvamos a las clases, ya tenemos el horario de todo el año, que es de 8 a 12 y de 5 a 20 horas, y de lunes a viernes. Recordamos también a quien quiera, que si quiere asociarse, si lo fue y quiere volver a hacerlo, tiene que pasar por aquí. Este año va a ser un año complicado, tanto para la biblioteca como para la mayoría. Un libro sale más o menos de entre 15 y 30 mil pesos. La cuota de la biblioteca está a 2 mil pesos, así que reconviene la biblioteca. Así que acérquense. Tenemos, gracias a Dios, la posibilidad de haber actualizado la biografía hasta el año pasado. Así que estamos muy actualizados. Tenemos un montón de libros para leer y disfrutar. Gracias. 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 Gracias.